Neta, acuérdate, de niño jugabas a morirte, te gustaba imaginarte en el velorio y ver a todos bien tristes, llorando por ti, extrañándote, y no es que no te pusieras triste, pero era un dolorcito que se había a venganza, ahora míralo, todo pinche solo, ni quien te llore, no que ibas a tener una muerte bien chingona, a ver, dale pa' atrás, que le digo que no me avergüence, la soledad puede ser la nostalgia de la muerte, o la muerte puede ser el ejercicio disciplinado de la soledad, y lo único que podría uno ya afirmar con cierta capacidad de sustentarlo, es que la soledad es la escenografía perfecta para la película que no se filma, o por falta de productor, o por falta de público, la verdad, morirse no tiene ninguna importancia, todo el mundo se muere, la cosa está en la forma, en el estilo, va pa' atrás otra vez, pero más pa' atrás, no, dale, todavía apestas, se va a dar cuenta, ah, no, se va a dar cuenta, ¿por qué? si se da cuenta, qué, de menos llegas, te tomas un café, ya, un café, putito, un café, de menos te le coges, cabrón, de menos te le coges, cabrón, ¿eso quieres nada más? ¿Mande? Que si solo se te antoja un café. Ah, sí, bueno, no, o sea, digo, o sea, digo, puede ser, paguemos. ¿Sabes? Esta es mi primera cita ciegas, oye, y hacer el amor no se te antoja? Bueno, pues. ¿De dónde sacaste esta gorda tan fea? Aguas, güey. ¡Aguas! Lo peor de las muertes siempre es consecuencia de una vil pendejada, propia o ajena. Regrésale de nuevo. ¡Aguas! 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 No se culpe a nadie de mi muerte. Cúlpense a todos. Y a todas. Toda mi vida soñé con tener una muerte espectacular y trágica y compartir ese momento único con mi pareja. Hacer el amor en nuestro departamento, mientras un terremoto hace que 200 toneladas de concreto nos oculten. O sentir la adrenalina mientras el avión en el que regresamos de un viaje a Fiji se precipita sobre el Pacífico. Y mejor aún, un hermoso accidente de autos. Pero, la verdad es que nunca tuve mucha suerte con las mujeres. Así que me resigné a experimentar este espectacular desenlace solo. En pleno desfile nacional. Con un horario estelar para todo público. Será brillante. Lo tengo todo planeado. Mi ropa está impregnada de la mezcla correcta de vaselina y gasolina. En un momento más, cuando el desfile pase de enfrente, abriré la ventana. Sacaré un cerillo. ¡Fum! Saltaré con mi ropa completamente en llano. Trece pisos en caída libre. Hecho una a una de fuego. Señoras y señores. Memento Mori. atha. Mejoras y señores. Hay un cerardo. Bien, también. ¡Aquí me Hum. Te voy a hacer un cerdo. Te voy a hacer un cerdo. Te voy a hacer un cerdo. ¡Venga! ¿Sí? ¿Bueno? ¿Quién habla? Perdón por molestarte. Lo que pasa es que no me gustan los domingos, entonces estaba sola y... Perdón, ¿hablo al 52 11... 1174? No, no, número equivocado. Perdón, ¿hablo al 52 11... 1174? Sí, ¿qué tienen de malo los domingos? Nada, lo que pasa es que estoy aburrida y se me ocurrió hablarte. Por lo del anuncio, tú eres... Sergio, ¿verdad? ¿Qué anuncio? Ah, lo del anuncio, Sergio, sí. Sí, sí, Sergio, ¿tú cómo te llamas? Sara. Me llamo Sara. ¿Eres soltero o casado? Soltero. ¿Y tú? Casada. Pero mi marido no está. Casi nunca está. Está de viaje, está en... 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 París. Está en París. Trabajando, ya sabes. Por eso estoy aburrida. Y quiero verte. Por lo del anuncio. Ah, órale. Oye, ¿tú crees que te pueda ver hoy? ¿Hoy? Bueno, sí, no estás muy ocupado. Para ti siempre estoy disponible, mi amor. Y... Tengo lo que necesitas. Pues, sí, sí me agarraste así en medio de algo. Pero... Caray. Oye, era el día perfecto. Pero... Bueno. Un poco de pasión antes de morir. A nadie le cae mal, ¿no? ¿Dónde nos vemos? ¿Cómo te reconozco? ¿Conoces el café Garabatos? Nos vemos allá en una hora. Llevo... Un... Vestido negro y unas revistas. ¿Conoces el café Garabatos? ¿Conoces el café Garabatos? ¿Conoces el café Garabatos?